Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Antonio Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Y pa' que te lo sepas, así suenan los rojos Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Angelito Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Alexis Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga los rojos Ruiz Ay, 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 ay Música 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 Música